Este episodio de Cultura Podcast llega a ustedes gracias a Ron Barceló, el ron oscuro más exportado del mundo, representando en más de 80 países el sabor y la cultura dominicana. Conoce más visitando sus redes sociales como Ron Barceló RD. Ahora, ¡vamos al mambo! Bienvenidos nuevamente a Cultura Podcast por Dominicanamente. Hoy yo quiero hablar, porque ustedes saben que hemos agregado una temática de un tema serio y un tema un poquito no serio. Entonces, hoy, tomando en cuenta que tenemos a Robert invitado y a Michelle, que ya es vieja aquí, y a Bobadilla, que está aquí, podemos hablar un poco de sexo, que es lo que nos compete siempre. Creo que le gusta a la gente el morbo. Sí, la gente le gusta el morbo y el sexo. Y tú sabes que yo quería hablar del por qué, en muchas ocasiones, las mujeres, y después voy a pasar a los hombres, ¿por qué a las mujeres no les gusta acariciar ni besar a los hombres? Las caricias. ¿Pero cuáles son esas? Todas las mujeres, las mujeres. Te voy a decir algo. Cuando un hombre besa a una mujer o va a incursionar en su cuerpo, uno piensa desde el principio y dice, la voy a besar de arriba a abajo. Eso va a estar marcado como los perros, como que te oriné, pero de mi lengua. Pero la mujer entiende siempre que el centro de un hombre, que ese es básicamente el tema, el centro de un hombre no es su pene. Entonces, la idea del podcast es dismitificar el hecho de que las mujeres entienden que el centro de un hombre es su pene. Pero yo creo que eso es culpa de nosotros mismos. ¿Y verdad? ¿Por qué? Porque es que lamentablemente desde que uno se activa lo que sea, lo que quiere de una vez, que le breguen eso. No, me gusta que me chupen mi tetica. No, no. Tica. Chupen mi tetica. Y el nervioso se puso. Se puso nervioso, sí. Es que con esto lenta no veo bien. Mira, verdaderamente. No, no, que decía, a uno le gustan algunas cosas más. Pero lo que yo te quiero decir, por ejemplo, es que la mujer le hace saber al hombre siempre que quieren ese inicio, ese preámbulo. Pero más sin embargo, tú puedes durar un mes entero teniendo relaciones sin el preámbulo, pero la mujer no. Entonces, por eso es como que nosotros los hombres como que le damos menos importancia. Y por eso quizá la mujer de repente comienza a quitarle valor a eso. No, pero en verdad, bueno, quizá en la mayoría de los hombres sí, pero yo creo que los hombres deberíamos de cambiar eso. Porque, obvio, o sea, yo creo que tú me beses, que tú me acaricies. Y que lo último que tú llegues, y que por lo menos, pero está bien, pero yo pienso... Pero eso es tuyo, que quiere que te acaricien, pero hay hombres que no. Pero ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el gusto de entrar de una vez al pene? Eso no tiene gracia. No, es que es la verdad lo que dice Johan. Lo que pasa es que no lo expresamos. No lo expresamos. Y eso es el momento. Pero es verdad. Porque hay mujeres como que te dicen, ay, no, a mí no me gusta que se... No, bésame el cuerpo entero como... No, que a mí me gusta entrar el pene. ¿Qué le digo ahí? ¿Qué no? Dale, entonces, está bien. ¿Qué mujeres que a la mujer no le gusta? Mira, ahora que veo... Pero algunas, algunas no le gustan. Mira, es tan tal que, por ejemplo, Johan se atrevió a decirlo aquí en el podcast, que a él le gusta que le dé su besito en la testilla. Pero realmente uno está con los panas. Que se me paren, que se me paren. Verdaderamente. Aunque a ti te guste, tú con los panas hablando, tú no lo dices eso. No, verdad. Sin embargo, las mujeres sí comentan. A mí me gusta que me hagan esto. A mí me gusta los senos, que jueguen con los senos. Sí, porque eso es lo que pasa, que entre los hombros ustedes se hacen bullying. Si, por ejemplo, Johan en un coro dice eso. ¿En serio? No, porque los míos no son rastreros. Tú sabes que así que le dicen, no le dicen, tú sabes, te lo dicen. Realmente no, realmente no. Cuando tú logras tener esa valentía que tú... Claro. Tú lo que haces que provoca que los demás comiencen... Eh, a mí también. Eh, sí, sí, sí. De verdad, claro, coño, me siento identificado, coño. Pero hay otros que no. Porque es que no se atreve, pero cuando alguien lo suelta... Pero hay otros que no que dicen, ¿en serio? No, pero está bien, quizás tú como hombre, porque al igual que a las mujeres, hay mujeres que no les gusta que les acaricen los senos porque no sienten nada por ahí. Te dejan ser, pero no sienten nada. Igual hay hombres que no les gusta que les jodan las tetillas, pero quizás les diga, me gusta que me bese el estómago, me gusta que me bese el cuello, me gusta que me pase la mano por las espadas, por las palas. Pero que por eso es buena la comunicación, pero eso es bueno comunicar. Pero usted también puede preguntar. Claro. ¿Qué es lo que te gusta, papi? ¿Qué te gusta, mi amor? Pero tú sabías lo que más duele. Cuando el hombre te pregunta y al final no hace nada. Entonces, ¿para qué pregunta? ¿Cómo que no hacen nada? No, hay hombres que te indagan, que te preguntan a ver qué te gusta, que te hagan como te gusta. O sea, a ti y a la mujer. Cuando llega el momento, espérate, cuando llega el momento, entonces tú te quedas y ¿para qué preguntar? Si al final no hizo nada. Eso es porque se le olvidó. Se le olvidó porque se emocionó. Se emocionó. Ah, pero tú crees que él anda con una lista de que le gusta que le bese la teta. No, mi amor, porque es que le gusta que le bese la teta. No, no, no. Y mientras está ahí, mira, de que... Lo que pasa es... Ahora va la teta. Lo no, mi amor. Eso está tan bueno. Se supone que si usted preguntó es porque usted sabía lo que iba. ¿Me entiende? Hay imágenes que hacen que uno se bloquee. Exacto. Pero está bien, tú incentivas. Puede ser que de repente tú te desnudas. Ya yo me desesperé. Se borró la vaina. Pregunta, ¿tú incentivas a esa petición? Claro. Porque es otra cosa. Claro. Porque el hombre está bien... Tú le puedes decir a una mujer, me gusta que me hagan esto, que me hagan aquello. Pero la mujer a veces no incentiva esa vaina. Eso es verdad. La mujer te dice, me gusta que me lo mames. Y vas huyendo. Pero tú por lo menos un maldito preámbulo. Claro. Porque no es que tú te vas tirada huyendo como que estamos en la cocina. Yo me entiende, los hombres necesitamos preámbulos. Me entiende, tú tienes que tener un preámbulo. Empieza a besarme, ve bajando, chupame las tetillas. La mujer cree que el preámbulo es para ella, nada más. Ese es el problema. Oye, llévenla. Y tú lo sabes. Eso es. La mujer sabe que está... Todo el que habla del preámbulo es mujer. Oh, oh, pero venga acá. Porque quieren que la besuqueen y te acostumbran a esas. Pero la mujer nunca ha pensado, el preámbulo es para el hombre. Déjame yo besarlo de arriba abajo. Dura media hora ahí chuleándolo y de todo. Y sobándole de espalda y vaina. Y después bajo ahí el pene. Hay mujeres que ni tocan el pene del hombre. Mira, tú sabes el asesinato más grande que cometen las mujeres muchas veces. ¿Qué? Que a veces cuando ellas saben que su pareja... No se olviden de mí, ya está aquí. Bueno, pero te lo estoy diciendo. Tú eres la única mujer, tú eres el líder. Tienes que defender el género. Me imagino que tú también lo haces. Me imagino que tú también lo haces. Claro, claro. Con tu pareja en un momento determinado, cuando tú le demuestras a esa pareja como que tú quieres tener relaciones, pero ella como que no está mucho en eso. Que ella lo que otra, de una vez, te hacen un sexo oral, una vaina, fue allá. Salen de ti. Y yo dije que tú estás contento. Salir de ti. No, no estamos contentos, yo quería más. Tú sabes qué es el amor, la mujer es tan egoísta. Pero debiste decirlo ahí en ese momento. Ey, ven acá, ¿por dónde va? Es que uno no lo está diciendo. ¿Por dónde va? Lo está diciendo, pero lo que pasa es que nos lo va a decir como así uno... La mujer se siente mal cuando tú lo haces. No, pero tú se lo dices. Se ofende. Ah, ¿por qué no te gusta cómo te lo mamos? Exacto. Si tú le decís que bésame el cuello, ah, ¿por qué no te gusta cómo te lo mamos? Yo, mi amor, no es eso. No, pero espérate. Cuello es cuello, lo otro es lo mismo. Pero mira, yo te voy a decir algo. Es que la mujer por defecto, Joan, la mujer por defecto es egoísta. La mujer desde que se viene, si es por ella, ya hay mismo, dejemos esta vaina. ¿O no es así? ¿Se quedan de los hombres? ¿O no es así? Dame un break, dame un break. Si la mujer hizo así ya, mira, si la mujer tembló, que se le metió la vaina. Sí, sí. No, ya si es por ella, ya terminamos, dejemos esa vaina ahí, bájate tu ripio tú sola, tú sola, porque ya esto no va a pasar de aquí. No, espérate, no voy a defender a la mujer. Hay mujer egoísta, hay mujer egoísta. No voy a defender a la mujer. Y así hay hombre egoísta también, hay hombre que... Yo creo que hay más hombre egoísta que mujer. Exactamente, gracias. Bueno, también es verdad. Mira, la mayoría de los hombres son egoístas. No, no, no. Escúchame una cosa. Está bien, que Robert no lo sea. No, 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 no. No estoy diciendo que yo no sé una cosa, pero la mayoría lo son. Sí, lo son. Michelle, Michelle, una cosa es ser egoísta, una cosa que después que ya tú te vienes no pueda más. Exacto. Es que no es egoísta, es que no puedo más. Es verdad. Es que si no puedo, ¿qué hago? En ese aspecto te la doy, pero el aspecto de llevo... Espérate, hay hombres que no se preocupan en que la mujer llegue al orgasmo. Yo quiero seguir, pero no puedo. El hombre no se preocupa. No, 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 porque lo que tú dices es que yo voy con mi mentalidad de vacíame. Ah, la regla es que primero se satisfaga a la mujer y después sea el hombre. Pero hay hombres que no le interesa si tú... No, no, claro, en ese sentido. Entiendes, que la paella con todo ya se terminó. En ese sentido, la doy. La doy. Yo pensaba que era como estaba diciendo aquí. No, no, no. Estamos hablando de ese sentido. Oye, lo que pasa es que, por ejemplo, él dijo, por ejemplo, que nosotros, o sea, que hay mujeres que después que ya llegaron al punto, que llegaron, Bobadilla dijo, no, de ahí para adelante, ya, si ya no quiere, ahí se terminó. Estoy hablando en ese sentido. Ah, no, no, claro, claro. Si tú por error o porque una mala práctica terminaste, a veces no es que tú no quieras. Sí, pero tú dices que una mala práctica. ¿Una mala práctica? Un mal cálculo, un mal cálculo. Terminaste. Entonces ya tú dices, no es que yo sea egoísta, es que ya, por ejemplo, tienes que esperar un hombre. Pero si o no, ya no me preocupen en saludarse de la mujer, si o no. Ahora, ¿pero qué tiene de malo que yo, Benji, nada más que era vacíame? Eso fue un... También un día se te perdona. No, ya. Se te perdona un día, pero siempre. No, pero mira, pero todavía se te perdona ese día y tú la miras porque el hombre observativo, claro está, tú la miras y dices, ¿qué? Como quien dice, ya, ya, pero hija de tu maldita madre. Y yo no siempre te hago a ti llegar y subiste al cielo y bajaste y volvés para arriba. Sí, en ese caso, sí es que siempre tú me satisfaces, ¿verdad? Y un día no pasó, está bien, pero di que desde siempre. No, lo que pasa es que hay algo que se cumple en todas las palabras de la mujer. La mujer no perdona. No, es verdad. ¿Qué no? Entonces, cuando tú vuelves a ser cinco años... ¿Ustedes se más reconoce con nosotros los hombres? El hombre perdona. No, mentira. Yo te he peleado contigo y tú me sales en cuera y te perdonas. Ahora, ¿yo puedo salirte en cuero? ¿Qué tú haces? Yo no quiero irnos contigo. Yo llego a la casa y te encuentro en cuera. Te perdoné a los dos segundos. Ahora, aparecete en cuero y tú ella aquí ya en la casa. ¡No! ¿Qué es lo que tú haces? ¡Ema, yo te voy a decir una cosa para que tú veas, que es una realidad. Uno lo vive uno, por ejemplo, yo estoy casado y lo vivo en ese sentido. ¿Usted pelea? ¿Eres casado? Usted pelea, sí. ¿Cuántos años tú tienes casado? Yo te iba a vender aquí, DH, porque hablaste. Yo te iba a vender. No, porque está casado. ¿Está casado? ¿Cómo se va a vender si está casado? Yo te iba a vender. ¿Cómo me puedo vender? Yo te iba a vender. ¿Cómo me puedo vender? ¿Qué fue? No, la esposa está viendo este video ahorita y dice... Ya me coge odio, me bloquea. Y es fanática de este podcast. ¿Cómo se llama? Peor. Rocío, Rocío, Rocío. ¿Tú me grabas con él? Mira, no me llevas esa casada. Rocío, no confía mucho en las palabras de los muchachos, tú sabes, pero... Esa es la que te lleva a los cuerdos. Esa es la que te lleva a los cuerdos. No, no, Rocío. Tú sabes que no, no soy yo. Tranquila. Nadie, nadie. No, no, tampoco. Nadie. Oye, lo que te estaba diciendo, por ejemplo, que con lo que dice Joan, que es una realidad, mira, tú tienes una discusión con tu pareja en el momento determinado y tú sales del baño normal, como que no ha pasado nada. Sí, es verdad, el hombre pelea como que... Si la mujer está peleando contigo, sale en toalla y tú no lo... Yo no sé, pasa un momento en ese momento y ya tú no la puedes ver. Ni que duerme en pantalón jean ese día. No, perdiste el derecho en ese momento. Ya, es verdad. Es la realidad. Ni que duerme en pantalón jean ese día y todo. Pero el cuidado si ya está con una... Anda, ya va toda la más fea de la casa. Corre y de todo. Corre y de todo. Tú como mujer, por ejemplo, porque te toca a ti lamentablemente porque es la única mujer de este panel. Guau, Dios mío. Por ejemplo, tú, y no me vengas con cuentos. Sí. Cada vez que tú te vas a acercar a un hombre, quien sea, en el índole sexual, tú piensa en tu mente lógica de que como mujer, de que le voy a besar el cuello o le voy a besar la mejilla o le voy a besar los hombros o tú piensas, guácata. No, no te hagas así, ¿no? Pero más o menos así, ¿verdad? ¿Qué? Más o menos guácata. Más o menos guácata, ¿verdad? No, no, no. Cuéntale al público. Porque si ese macho te gusta de verdad, tú quieres hacerle de todo para que tú sabes para que se repita. Está bien, pero en la regularidad, que huéquete para allá. No, no, pero, pero, pero... Ayuda, gente, que yo soy tu amiga. Desglosa de todo. Sí, sí, de todo, claro. Desglócese de todo. Si te gusta, que no son todos. Ya, lo llévenme la suave, la estamos atacando a los tres. Ay, ella es la única mujer que tiene que aguantar. No, 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 porque como ella está defendiendo esa parte. Son verdad. Venga, hable. Desglózame de todo. ¿Qué es de todo? Cuando es lo mismo que estamos diciendo. ¿Qué es de todo? Lo comemos, lo completisco. ¿Qué es de todo? Claro, besarlo, acariciarlo. Está bien. Vamos a poner un ejemplo más fácil. Estamos en el cine. Llegamos a la casa. Nos dimos un par de cervecitas. Yo le dije una cena previa ahí porque ya había que cenar. Él te besuqueó toda de arriba abajo. Estamos en el mueble viendo algo más porque ya llegamos del cine. Pero yo te estoy dando tu besito y tú vas a... Y yo decido quedarme así así para ver. Y hago así. Parado. Parado así. Por donde tú empiezas, vamos a ver. Vamos besando. Besar y después besa a los otros. Claro, claro, soba y todo eso. ¿Por qué dime? Lo primero que quita una mujer es el pantalo. Me dejó en blanco. ¿Quién dijo esa mentira? Me dejó en blanco. Ay, no. Mami, ¿qué quieres...? Esa mentira. Depende. Mira, como hombre te lo voy a decir. Depende, depende. ¿Qué espere el hombre? Depende, depende. ¿Qué espere el hombre en ese momento? Que el amor se acerque. Es cierto, te va a besar. Claro, claro. Obvio, te va a besar. ¿Tú tienes una camisa, un t-shirt? Quítale eso. Empieza a sobar tu hombre. Ves flojando, corre. Dura una hora sin llegar al pene. Oye, ¿tú quieres amarrar un tigre? Dura un año sin bajar el pene y nunca bajar el pene. ¿Tú quieres amarrar la vela? El tigre está caliente. Él cree que hoy... Como yo soy soltera, voy a coger ese tics. Él cree que hoy va a coronar. Señores, soltera, otra vez lo dice. ¿Crees que va a coronar hoy? No, pero yo siempre soy soltera. Vamos a vender a ti si estamos vendiendo. Sí, ven, ven. Mira, entonces, ella viene... Te voy a dar el truco, Michelle. ¿Tú quieres amarrar la próxima víctima que llega a tus brazos? Quiero amarrar una víctima, sí. Usted va... Ese tigre ese día, tú sabes... Bueno, tú siempre eres el que te está quejando que vives sola, Iván. Luego decís y te invitas a tu casa. ¿Sabes cómo es que le decimos? ¿Cómo? La mujer de nadie. La mujer de nadie. ¿Tú la mujer de nadie? La mujer de nadie. ¿Qué le decimos, Michelle? Yo le dije a Michelle, la otra vez en otro, porque yo le dije, la razón... Tú vives sola, eres atractivo, Iván, seguro tienes 500 tigres atrás. O sea, la razón por la cual tú no conectas con nadie es porque no es el problema del cuerpo y como se ve ahí y que llama la atención. Hay algo ahí. Ahí hay algo. No, mentira. Ahí hay algo de esos personajes. Algo. Tú sabes que... Ojalá es que ella no se moleste conmigo con esto que yo voy a decir. Me voy. Algo que ella me comentó, así que ya... ¿Cómo? ¿Tú sabes que una cosa de aquella mala lequilla, de los tigres que se acercan a ella, que piensan eso, de que como ella vive sola, de que no van a pagar caballo? No, pero es normal pensar eso. ¿Pero él lo pensó? Sí, pero que tú dices que eso te molesta. Señores, lamentablemente es un beneficio para el hombre. No, y para la mujer también. Para la pareja es un beneficio. No, yo se lo he dicho. Por ahí que está el fallo. Yo se lo he dicho. Ahora, no tiene nada de malo porque Michelle tiene que cambiar esa perspectiva de que, oye, oye lo que tú tienes que pensar. Y te pones una cama llena el lecho que lo que le cambia. No, es verdad. Para estar en tu cama tuya. Oye, ¿cómo lo piensas? Que tú manejas tú. No, no, no es... ¿No entiendes? Es tu casa, es tu zona de confort. Ese tigre hace cualquier van y tú grites y aparece un vecino. Claro. O ese tigre se está propasando. ¿Quieres que llame al vecino? El tío, una pistola, un general. Sí, está bien. Pero dice una cabaña. Está bien, está bien. Justa merced de un loco, entonces. Y de paso, que te lleve una cabaña, independientemente de tu experiencia, que te lleve una cabaña, no reta ni suma. Al final, en su mente, él quiere ir para tu apartamento. Claro. No, 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 yo sé. Hazlo temprano, es de la mente. Deja el show. Él lo va a lograr. La meta es ir para allá, pero tú sabes lo que hablamos. Tú vas a dejar que ese hombre gaste el cuarto para después llevarlo a tu casa. Papi, vamos para mi casa. No, pero tampoco va a llevar a todos los tigres para su casa. El problema está ahí. A esa persona. No estoy diciendo todos los tigres, a esa persona. Pero espérate, el problema radica en que quieren ir para allá y no quieren hacer absolutamente nada. Se quieren hacer los chivoloscos. Ay, pero nada más venimos a rapar, no venimos a hacer compras. Ah, está bien. Ya quieren comprar. Ah, pues entonces, ponen cabaña y ganas. Ponen a comprar los tres meses. Cuando yo llegué, ya se debían los dos meses de luz. ¿Me entiendes? No fui yo que lo viví. Exactamente. El botellón. Hay que pagar los dos meses de luz, ¿qué se debe? No, no, no. No, no, no. Estamos hablando de ahí. Ah, ok. Estamos hablando de ahí para adelante. Ah, ok. Estaban en el loco. No, de ahí para adelante no se puede hacer loco. So, el pene en la mujer, del uno al diez, ¿qué es tan importante? ¿Cómo es? El pene de un hombre, en una mujer, del uno al diez, ¿qué te importa? Yo entendí que ya es lo que haga. No, pero hasta ahora. Antes de aquí, ¿qué tú pensabas del uno al diez, verdad? No, 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 de verdad, de verdad, de verdad. Se lo digo en serio, señores. Ajá. Es que resuelva. Porque hay hombres que lo tienen bastante grande y lo que te hacen es sufrir. Está bien, pero. No te satisfacen. Pero yo no estoy hablando de que te penetre. Oye lo que te estoy diciendo. No te ha tocado. La importancia. Ni del tamaño. Puede ser asiático, chiquito, chino o de pica pollo. A mí no me importa. El punto es que el tigre tú vienes, va y lo ves y tú vives que te está dando placer. Real, real. ¿Qué es lo primero que tú piensas? ¿Qué es lo que le va a dar placer a él? Besarle el pecho y hacerle rolitos con el dedo o tú decís voy a bajar su pene para que vea. Voy a acariciar. Va a sonar feo lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Pero que para. Para que vea que yo me amo bueno. Pero que tú sabes que uno siempre habla antes de y uno siempre. ¿Qué te da cuenta? O sea, como que se tira su puñita y siempre le dice que no porque no te gusta. El pene es lo que tú quieres decir. Dime, dime. Te voy a decir que yo me amo bueno. Eso es lo que ella piensa. No, no, no. Yo pienso, déjame yo ir para que ella vea que yo acaricio mucho. Ay, yo soy dura. Espérate. Andrés, tú tienes una relación social con alguien. Ustedes van sin hablar así. Ustedes no hablan antes. Dos besitos. No, no, pero mira. Ustedes no hablan antes. Mira, yo. O sea, tú duras varios días hablando. ¿Pero hablar de qué? O sea, hablando así, como tirándose de puña. Por WhatsApp tú dices. Exactamente. No, tú te ves que tu mamá bien. Esa es la puña. ¿Cómo te ves que tu mamá bien? No, no, no. Así no. No, como que. Pero te puña también. Como que se mandan videítos, cosas así, de que no te apures. No, yo no. ¿Qué tanto tú crees en el dirán o en lo que dicen? Cuando te dicen que es tu mamá bueno y te dicen que eso es bueno hacerlo, no decirlo. ¿Tú confías mucho en eso? Sí. ¿Que sí? Claro que sí. ¿Por qué tú confías en eso? ¿Por qué tú confías en eso? Porque la cosa se demuestra. Porque, no, de verdad. Oye, bien. ¿Tú confías? ¿Tú sabes por qué? Porque el que habla mucho no hace nada prácticamente. Siempre pasa. Ok. Siempre pasa. El que habla mucho no hace nada. Espero que la hora no muerde. Entonces tú prefieres. Y el que pregunta mucho al final también pregunta en balde. Entonces tú prefieres arriesgarte a vivir la experiencia a que simplemente tú responder por una distancia de un teléfono o qué sé yo. Por el teléfono. ¿Y quién hace eso por el teléfono? No, no, no. Preguntas. Estoy hablando de preguntas y respuestas. No, no. Vamos arriesgando. Por teléfono no. Es lo que vamos juntando tanto. Sí. Uno, mira. No, es por eso que estás sola. Sí, es por eso. No, espérate. Uno se arriesga. Pero tú supiste que si eso no funciona un adiós, nunca te veo. Por Ronaldo, gozada. Ahora, mira. Yo te voy a decir algo, Adija, y también a ti, Joan. Cuando tú tengas un carro con una mujer, hay como siete cosas que tú le puedes hacer a la mujer que está al lado tuyo. Obvio. 60. No, pero es verdad. Eso hay que hacerlo en el carro azar. Tú le pasas, oye, oye, no, pero escucha esto. Tú le pasas la mano por la cabeza. Todo lo que tú quieras poner a nivel sexual en el carro mientras va manejando, el hombre calcula y dice, yo le puedo, Dadeo, le puedo pasar la mano por la cabeza. Eso vale los senos. Apreta a pezones. Y que pasa cambio. Claro. La mujer nada más piensa que en el carro se mama. Es verdad. Y ya, mientras tú vas manejando. Ay, que más se hace en el carro. Enseñenme, yo le puse de menos. ¿Cómo que más se hace? Tú me puedes besar el cuello. También en el carro. Yo sí, claro. Tú me puedes acariciar el cabello. El cabello por atrás, sí. Ahí, ahí, claro. Ahí, mira, ahí, ahí, así, mira. Papi, entonces. Mira, no me sobe a mí, que yo soy humano. Está tranquila. Recuerda que esa mujer tiene años, soltera, ¿eh? Son un chinito. Cuando yo la metíenme. De una vez, te pleno. O tan chico, porque lo botan soltero. O tan chico. Te tiene complicado. Yo tengo la situación complicada. Sí, sí. Estamos, veremos. Mira, no quiero que me den golpe por ti hoy. No, mira, nunca. Pero Michelle, en verdad, tú vas a ser sincero. Y es por eso que traje el tema. Porque si tú te pones, y más desde el punto de vista de nosotros, hombres. Sí. Si uno se pone a analizar su vida sexual. Real. Real, real, su vida sexual. Tú notas que las mujeres, no voy a decir todas. No estoy diciendo que cuando haya penetración, tú no te empoderes. Porque ahí ya es otra cosa. Claro, claro. Obviamente. Tú montas tu caballo como te dé tu gana. Exacto. Pero en la parte del preámbulo. Este video lo tienen que ver muchas mujeres. Sí, no. Porque en verdad, ustedes están diciendo. Y mandaselo a tu novia. Mándaselo a tu novia, que es para ti, hombre, para que se lo mande a tu novia. Sí, sí. O a tu esposo, o a quien sea. A alguien que tú tengas ahí. La mujer realmente no es conocida por ella darle preámbulo al hombre. Es la realidad. No, ella lo hace. Una lo hace, dos. Bien, uno o dos de mil millones. Es verdad. Pero la mujer no es conocida por el preámbulo. Y yo siempre he dicho, lo que me excita un hombre. Si a ti te preguntan, ¿qué excita una mujer? Tú vas a tener mil formas. Porque por tu experiencia, tú dices, bueno, yo le agarro los senos, la sopo, le hablo, le escribo cosas por WhatsApp. Ya yo sé que eso lo va a aprender. Ahora, ¿qué tú crees que va a aprender un hombre? Tú vas a decir, bueno, como mujer, yo me imagino, yo le mando una fotito, yo le digo, ay, sí, me encantaría tener sexo contigo, qué sé yo, cuánto, qué hay, bueno. ¿Cuál es el fucking preámbulo de las mujeres? Porque te voy a decir algo. Es verdad, tú cuando te mandan una foto, una tipa nueva que tú nunca has visto desnuda, te va a aprender. Obvio, porque es nueva. Pero ya tú tienes tres meses con ese culito y ya tú le has dado 700 veces en su apartamento, en el tuyo, en la campaña, en el Rizole, en todos lados. Claro, ¿cómo diablo tú haces el preámbulo ya que yo te acostumbré a tu cuerpo? Ya tu cuerpo yo lo conozco, ya yo he visto los lunares. ¿Cuál es el punto de tu preámbulo? Pero que para eso se conoce, porque como tú dices que ustedes ya tienen un tiempo, se supone que yo sé lo que te gusta, lo que te prende, como tú sabes lo que me gusta. No, porque si no llamo lo que me prende, encuérdate, ya me prende. Lo que te estoy diciendo es lucha en contra de la naturaleza del hombre, no sé si me entiendes. Claro que sí que te entiendes. O sea, obvio, si tú te me encuerdas, se me va a parar. Si tú me pasas por enfrente con ropa, se me va a parar. Por todo, por todo. Se me va a parar, me llevaste a comida, se me va a parar. Todo se me va a parar. Por todo. Por el hombre no anda en esa, el hombre se me va a parar. Se me va a parar. Es que en el primer instante que el hombre elige a una mujer como su pareja, o como, vamos a ayudar a los muchachos, cuando tú eliges la jeva, como tu mangue, tu vuelta. Pa' sexo. Pa' sexo. Tú la puedes ver con un jeep, se te va a parar. ¿Entiendes? Eso en automático. ¿Cómo tú vas a lograr, Michelle, que nosotros los hombres... Pero ya se te va a parar, tú dijiste. Suena feo, porque eso sonó como orgía. ¿Cómo tú vas a lograr, Michelle? Porque sonó como que va a haber una orgía aquí. Que estaba viendo un podcast que se llama Pillow Talk, una vaina así. Que es de un pana que, no sé si está en la industria, y él trabaja con Pornhub, Iván, y Black, Iván. Y ese maldito podcast es el final, es por OnlyFan que lo dan. ¿Qué? Y el tigre, tú lo ves, yo lo voy a mandar en el enlace, lo voy a publicar. El tigre hace su podcast e invita a actrices pornos normal. Y él está aquí sentado, imagínate, ustedes son autores porno, y él está hablando así, porque una escena sexual que yo era, ¿verdad? Y empezaba a hacer a la mujer y... Y de todo, entonces en OnlyFan, él tiene todo ese contenido. Hubo una vez, yo puse un episodio, y yo el tigre normal, sí, como un... Yo empecé, vaina, una vaina bacana, interesante, seria. Y tú, tú, hasta con fulana, no, pero me gustaría mamarle el toto, ay, yo también, pues venga, fumo. Y el tigre ahí, mira, normal, con su micrófono, mierda, mira, es tan rápido. Pero mira, yo estoy... Normal. Pero yo estoy viendo que la lengua está pasando bastante... Sí, coño, sí, qué sé yo, ¿cuánto? Vaya, en OnlyFan, para que lo vean. ¿Por qué es eso? Mira, al parecer le gustó, porque se mojo un poco. Y el tigre le pone el corte después, el tigre le pone el corte después con las mujeres, como con una mierda que él tiene, como una cojina en cuera, a la del tosuda, Iván. ¿Y qué es lo que es? Ay, sí, lo imagínate, ya sabes, eh. Ay, sí, que... Pero y, ay, Dios, pero y él nunca ha participado en eso. No, 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 que él es host. Pero mira, volviendo al tema, ¿cuál es el preámbulo para tú sacar al hombre? ¿Cuál es el preámbulo? O sea, sácanos de esa mentalidad de que el pene. ¿Pero cuál es? ¿Por qué responsabilidad de las mujeres? Sácanos de lo que es el centro de nosotros. Claro. Claro, porque primero, tú sabes, para, para... Vamos a ponérselo más fácil. Deja, déjame que estás forzando, estás forzando, estás forzando, estás forzando. Se supone que sí, ¿verdad? Tú, yo digo sola, ¿verdad? Dí que, dí que. Dí que. Esta mujer tiene un jamás que en esta silla, ¿estás tranquila? Mira, ay, Dios, déjame a mamá. Dime, dime, fluye. Yo, lo primero que hago, la comida que te gusta. Para empezar, ¿verdad que sí? Está bien. No, o no. No, no, continúa, no te estamos jugando. Te estamos dejando, continúa. Que la espera sexy en la casa, así, con la comida que le gusta. Así que ese pantalocito corto hace oficio, Iván, o qué sabe. Con la chaparrita afuera. No, no, con la ropa. Y con la... ¿Sabes que ustedes siempre tienen una ropa pintaria favorita? Sí, 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 claro. Ustedes tienen una ropa pintaria favorita siempre. Ay, ay, ay. La que nos regalan cuando se termina la relación. Sí. Tú, panty. Ah, usted no la has regalado. Ah, porque todo. Ay, Dios santo. Escuchando historias de amigos. Sí, sí, sí. Claro, por ejemplo, si... Por ejemplo, mira, no me mates la... Que tú me dices que a mí que a ti te gusta, que te hagan, tú sabes, tu cosita por ahí. Claro, claro. Comienza a besarte y a hacerte... Claro, claro. Lo que te gusta, a satisfacerte a ti. Pero termina en el pelo, ¿no? Tú estás dispuesta, tú estás dispuesta, entonces, a, por ejemplo, a llegar a la casa de Joan, un ejemplo, que ustedes están juntos... Hipotéticamente hablando, ¿eh? Sí, señores, miren. A besarle a la tetilla. Pero claro que sí, sí, eso es lo que le gusta. ¿De que tú llegas o qué? No, primero no besas. Papi, pasa esa teta. Vamos a ver, vamos, espérate, ¿por qué? Dime, no somos dos perros, hay que hablar. ¿Por qué? Dime, no somos dos perros. Hay que conversar. Hola, ¿cómo tú estás? Hay que decir algo. ¿Por qué? No, porque yo no tú estás. Él te va a pedir que tiene una huella así. Ay, mira, por ejemplo, ese polo chero. Ey, también te voy a dar un truco, Michelle. No hablar, porque las mujeres le gustan hablar mucho. Sí, sí, sí. Pero te voy a dar un truco. No hablar ayuda mucho, porque desde que el tigre entró por la puerta y tú le entras como perra en celo a Chuliatra. Y tú le dices, qué diablo es lo que te... ¿Qué fue? Y eso prende. Es de verdad, mire, ya sería, porque el tigre entró por la puerta. No diga ni hola. Pégatela, sóbale y agárrale el paquete. Así que lo que... Sí, sí. ¿Estás ready? Dame vez. Cállame atrás. Porque yo siento, te voy a decir algo, que a las mujeres no le gusta mucho tener como la iniciativa ni el control. Porque, ¿verdad? Nosotros los hombres nos vamos muy en controlador, en que, uh, ponte aquí, ponte yo. Eso aplica lo que dijiste. Pero bueno, a veces como que uno se siente ahí normal en su asiento y haz lo que tú quieras. Sí, eso aplica lo que dijiste. Pero tú sabes una cosa, Joan, también, que yo estoy ahora pensando con el tema que tú pusiste, que me llegó a la cabeza un poquito interesante. Las mujeres le gustan y le encantan y exigen cuando tú, por ejemplo, ellas van al salón. Y para ti, las 500, 250 mil veces que ella va al salón. Claro, todos los días a la semana. Eso es normal. Todas las veces a la semana. Como ustedes, que todavía se hacen un cerquillo también. Pero espérate, pero espérate, lo que estoy diciendo, a lo que voy. La mujer, cuando tú no le dices que, cuando tú no lo notas, que ella fue al salón, ella te lo reclama. Obvio. Pero yo me cambié, me puse bonito. Hice un corte nuevo. Y tú ni siquiera me corté la punta. Es verdad eso, es verdad. No, mi amor, yo me doy cuenta. Pero, ¿por qué ustedes no llaman a uno para decir, mira, qué heavy te queda esa camisa que te pusiste? Qué bonito te queda ese corte. También, tienes razón. Es verdad. ¿Por qué uno sale, por ejemplo, con un saquito que fue a una entrevista? Cancelado el programa, ya lo cancelé. Oye, oye, mi amor, pero mira, ese saquito que tú te pusiste, oye, qué lindo te ve. Claro. O sea, ya tú sabes. Eso son cosas que uno tiene que ver. Pero de verdad. O sea, sí, oye, el elogio, el elogio. Es que lo que pasa es que, así como ustedes las mujeres, que la gente no ha entendido, yo no sé, el ser que me ha cambiado en estos últimos años es la mujer, según ellas. Según ellas. Todos lo han agregado, somos empoderadas, somos estos, somos controladores, bla, bla, bla. Pero lo que a la mujer no se da cuenta es que el hombre también cambió. Sí, a la mujer le gusta que le enamoren también. Que el hombre era básico y ahora es súper básico. Ya lo sabe. Dice que es metro sexual, nosotros somos teleférico sexual, ya. Es de verdad. El hombre, por ejemplo, antes tú no tenías que ser un hombre y dices, wow, te ves lindo. Al hombre no le importa a veces a mí, o sea, yo sé que yo te gusto y ya. Al hombre ahora quiere que le digan sus palabras y también le gusta, tú, te ves bien, como él dijo. Y por qué ustedes no lo hacen. Te estoy dando los trucos para el próximo tigre. Sí, no, claro que sí. Eso está muy bien, tú veías, y aquí salgo yo cansada. Para el próximo tigre. No, nunca tanto. Hay algo todavía por ahí. Entonces, algo ahí. Hay algo raro ahí, Michelle. Hay algo raro, Michelle, ahí que todavía no... Pero no con ustedes, obviamente, no con ustedes. No, no, obviamente, pero que te digo, hay algo ahí. Uno ya averigüen el lío, pero ya, ya, verdad. Sí, porque no importa. Oye, te voy a decir algo, Michelle, no importa que la tipa vive sola. Si un maldito lío, entonces él deja en banda, porque el hombre lo que más le gusta es su paz. No, porque... Y a mí también. A mí no me gusta que me joda. Ella vive sola. El que me jode, me va a mordir. ¿Qué es joderte? A mí me gusta mi pacífico como... ¿Qué es joderte? Me gusta la mía. Voy para allá, para que me haga cena. ¿Eso es joder? No, 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 eso no. Mami, ¿qué tú haces? ¿Por qué? ¿Por qué tú te agarras? Esa llamadera, sí. Un domingo en la mañana, mami, ¿qué tú haces? No, porque eso no importa. ¿Qué llamadera? ¿Qué es llamadera? ¿Y qué sería entonces? ¿Qué sería joder a Michelle? Exacto. ¿Qué sería joder a Michelle? Bueno, pregunta así. Ni ella misma se le... Atención a los muchachos. Ni ella misma se ha hecho esa pregunta. Por ejemplo, ya él conoce mi vida, ya él sabe a lo que yo me dedico. Y comience a cuestionarme sobre eso. Dice, mira, y entonces, por ejemplo, di que ese podcast, esa foto que tú te tiraste, como que esa abrazadera. Pero mira, a mí me sorprende. O sea, pero espérate. Ajá. Pero yo tengo mil fotos ahí ya. Claro. Pero mira, hoy como que esa foto, como que se pasó. Yo creo que nadie se hauda contigo. Y cosas así, tú sabes. Tú no posteabas nada. O sea, por ejemplo, Michelle me sorprende porque ella es muy cuidada. Preservada, preservada. Sí, pero que... Es muy raro que tú te hagas que... Está bien, pero el día que yo la subo. No, claro, pero yo entiendo lo que ella hizo. O sea, si ya tú me conoces, ya tú sabes mi vida. Ajá. Y comience como a querer prohibirme cosas de lo que ya tú sabes que yo hago. ¿Te han prohibido alguna vez algo? Pero claro, y tú, y pregúntame si yo le he hecho caso. Pero ¿qué te prohibieron a ti? Un ejemplo que te prohibieron. No sube esa foto así. ¿Te prohibieron? No, porque ya... Pero tú no subes fotos. Que se te marca la cosita. Pero lo hacen como quieran. ¿A ti te han prohibido cosas? Sí, pero no. ¿Qué es una cosa que te prohíben que tú veas como que es regular? Como que... Coño, fulano me lo prohibió y usted también. Como que... No veo hasta el posto. No, no, regular no, porque como te digo, yo salí de una relación de... Ay, ay. De años. Ah, tú ya has dicho eso al principio. Sí, sí, yo dije eso al principio. Y quédate frustrada. Quédate frustrada. Fultrada, no, espérate así. Pero mira, yo escuché a un filósofo dominicano... Nada de eso. ...que hace como algunos 5, 10 o 20 minutos dijo, llamado Joan. Él dijo, no estigmatice a la persona que viene por lo que te pasó en el pasado. Claro. No, 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 claro que no. Entonces... No me midas por la vara anterior. Exacto. Exacto. Entonces, ese filósofo tiene mucha razón con lo que dijo. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Yo estaba hablando con una persona y ustedes saben que yo participo en otro podcast. Ah, sí, sí. Entonces, esa persona me dijo a mí. Dije, pero se dio bueno lo de ayer, qué sé yo qué. Porque yo llegué a mi casa. Entonces, y él no me dijo nada, yo tampoco le dije nada. Entonces, al otro día, en vez de decirme buenos días, mi amor, o lo que sea, di que procedió bueno lo de anoche. Y poco de... ¿Por qué ese día? ¿Por qué ese día? ¿Por qué ese día? Oye, fue de amanecer desde pocas. No, porque ese día. El tema se dio largo. No, porque fue que, oye, habíamos hablado. Míralo. Ajá. Era la día y pico de la noche y me dice, tú estás allá todavía así, estamos aquí grabando. Ah, está bien. Pero él tampoco me dijo, mira, tú llegaste bien a tu casa. Ni te dijo, me voy a acotar a dormir ni nada. Nada. Al otro día, lo que me dice es, ah, pero se dio bueno lo de ayer, ni bueno día ni nada. Nada. Fua, sí. Fua, se dio bueno lo de ayer. Esos son señales. Entonces, dime. Sí, esos son todos. Corre. Entiendes, ahí tú tienes una suerte. Corre, corre, corre. El día antes, solamente me dice, tú todavía sigues en el programa. Y le digo que sí. Ya. No me dice ni buenas noches, ni me voy a dormir, nada. Ni llegada. Ni cuídate por ahí, avísame cuando llegue, aunque yo no te lea, por lo menos. No, ahí falló. Eso es fallo. Entonces, al otro día, no me dicen ni buenos días. Le doy un maldito zumbón. Entiendes. Y te voy a dar un dato. ¿Te entiendes? Y te voy a dar un dato. Entonces, ahí tú te das cuenta. Y te voy a dar un dato importante. Te voy a dar un dato importante. A ti, hombre, que le estás montando a Michelle. Exactamente. Si tuviste intimidad con esa persona, ese nada más te quiere para intimidad. ¿Por qué? Porque él no le interesa ni cómo amaneciste, ni el buen día, ni qué se comiste, ni qué tal te amaneció hoy, qué va a ser hoy. Dime. Está bueno los días de noche. Hay como elementos de educación que tú tienes que tener. Por más que tú estés. Porque yo. Por más sueño que tú tengas, por lo menos. No, no, no. En parte yo lo entiendo. Déjame que ayer no. No, no, no. En parte yo lo entiendo. Porque él estaba molesto e inseguro y quizá está celoso. Bien. Exacto. Pero yo siempre he dicho como hombre, usted tiene que definir su sentimiento y entender que usted no es el centro del universo. No, exacto. Si la tipa está haciendo algo que usted ya sabe que está haciendo el día que lo conoció. Tú me conociste. Ah, ya salió a grabar. Ya me lo dijo. Ah, ya yo sé dónde está. Ya me lo dijo. Yo, por ejemplo, con mis parejas, yo siempre he manejado, que se lo he dicho siempre. Siempre ella me dice, voy, yo qué sé, voy a juntar con mis amigas, que vamos a pumbar. Pero inclusive. Ella le quilla que yo no la joda. Yo le digo, cuando tú me dices a mí que tú vas a salir o que tú vas a hacer tal cosa, yo, vaya bien, vaya con Dios, cuide. Avísame cuando llegues. ¿Por qué? Porque yo no sé qué pasa en el camino. Si llegaste o si te pasó algo, tú necesitas me ayudas. Y si ya pasan varias horas que yo no sé de ti, yo no le hablo. Ahora, al contrario, ella quizá me tira a mí. Ah, mira, estoy aquí. O yo le digo, ¿todo bien por allá? Sí, ya. Si me entró el sueño, mi amor, me voy a acostar. Buena noche. Exacto. Avísame cuando llegue. Y no es porque yo voy a estar despierto esperando tu aviso. Es porque cuando me despiertes, yo sé que tú me dijiste dos o tres de la mañana, a mí no me importa la hora, que llegaste bien a tu casa. Porque lo que me preocupa más, si yo me fui a dormir y tú te la callé, yo no saber si llegaste. Exacto. Que yo abro el teléfono y no veo un mensaje tuyo diciendo que llegó. Ya me preocupo. Y si llegó, y si la atracan. Y si. Dios no lo quiera, le pasó una mía. Ni yo no puedo hacer nada. Al final, al final, entonces yo no soy complicada. No, no, en ese caso no lo es. En ese caso. Pero, pero, ¿y qué? No, que no te van a sacar huyendo de la patana. Eso estuvo bien. No, la realidad, lo que pasa es que te voy a decir algo. El hombre, nosotros los hombres tenemos como ese sentido de. Pertenencia. De pertenencia. Yo sé. Que no nos ayuda porque lo mejor de estar con una mujer, le usted no demostrarle, aunque lo sientas, de que ella te pertenece. Te pertenece, ¿eh? En lógica como de pareja. No, yo entiendo. Porque como él sabía que ahí en ese programa había más hombres que mujeres, él puede sentirse todo, pero eso no importa. Ya tú me conociste con esa vida, ya tú sabes. No, 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 pero la pregunta es. Exacto. En tu vida alrededor diariamente, porque tú trabajas fuera del pueblo, hay hombres. Ahí se cae la mata. Yo no puedo sentirme amenazado de todos los hombres que están en la vida. Oye, ¿tú no trabajas? Es que esa es la incógnita más grande. ¿Tienes chiquitos era? Esa es la incógnita más grande. Habla aquí y defiende. Esa es la incógnita más grande de los tóxicos y las tóxicas. El que lo tiene chiquitos. Ellos tienen una hora preestablecida donde la persona entiende, ven acá, y no le da gusto. A las dos de la tarde. A las dos de la tarde le da el mismo gusto. Exactamente. Hasta la hora que sea, mi hermano. Sí, es como que dicen, como que, yo te entiendo lo que tú dices, como que, es como la mentalidad de los padres. Que los padres entendían que si tú salías de noche con tu novio, eras rapada. Exacto. Y yo siempre decía, ven acá, yo siempre recuerdo una persona con la que yo estaba, yo le decía, ven acá, tu familia no sabe que por la mañana se rapa también. Exacto. Tú sabes que tú diciendo que vas para la una y tú también puedes rapar a las dos de la tarde. A las dos de la tarde. Exactamente. O sea, porque la gente entiende como que una noche. Se cree que va a la universidad y no va nada. Mi hermano, pero es lo que yo siempre he dicho. Está bien, de noche la gente preferiblemente le gusta tener sexo, pero si tienen sexo a la hora que sea, tú trabajas, tú trabajas. Claro. ¿Y de qué hora a qué hora tú trabajas? De ocho de la mañana a cuatro o cinco de la tarde. La mayoría de tu vida tú te la pasas en la tarde. Claro, y ella no sabe si yo un día lo pedí libre. Anda al diablo, pero hay que te le robar. Me fui a trabajar, papi, y ahorita te fui con el tigre de la caballeta. Por eso que te digo, cuando tú analizas la vida así, tú dices, ¿por qué yo me voy a preocupar? No, es que son más fácil. Anda al diablo. Es más fácil. Joan, porque si tu pareja trabaja de ocho a seis de la tarde. ¿Y tú sabes la tabla? Y tú llamaste, y ella te llamó. Y que de los trabajos no se ponga mucho el teléfono. Exactamente. Y ella te llamó, me fui para el trabajo, que te vaya bien, mi amor. Que ella tiene de ocho a seis de la tarde, a hacer lo que le dé su maldita gana. Y tú no la bajó de. Nada. No te va a pasar nada. Comíte en cuatro. Pero dentro del mismo trabajo. Comí. Hervido. Huevo con albúndiga. Señores, dentro del mismo trabajo se coge permiso. Claro. Yo voy a ir muy bien con mi jefe. Pero no te vayas lejos, mi hermana. Mi hora de almuerzo, por ejemplo. En el break de una hora. Exactamente. Y tú no almuerzas, te lo dices, te damos una hora para tú almorzar. A tener un carro bien tintado. O tú sabes la tabla que das tú en un parqueo de que es la hora de almuerzo. Venga, mi hermano. Por eso que te digo, como esa mentalidad, a esto tú quieres que le sigas a Michelle. Señores, esa mentalidad. Ya usted sabe que el bata puede estar el papi más papi al lado de ella en cámara. No quiere decir. Porque la mentalidad que tiene mucha gente, y no nada más de que gente que trabaja en los medios. Sino como del día a día. Es como que todo el mundo es una amenaza. Y lamentablemente, todo el mundo que anda con un pene no puede ser amenaza de tu mujer. Porque, al contrario, no es una manera que demotíe una mujer con un hombre inseguro. Usted es como hombre. La mujer es de que te huele la inseguridad. Yo entiendo un día que tú hagas un celo de algo. Algo que tú tengas la razón. Es que es lo que quiere el fulano. Porque te veo mucho en coro. Ah, no, eso es fulano. Ah, está bien. Ya. Tú no tengas un show. Al contrario. Ella registra de que tú estás celoso por fulano. No es que sea mucho show. Ella está clara. Y ella sabe que se va a medir. Ella sabe que se va a medir. No es que tú estás limitando de que haga el coro con fulano. Porque, de nuevo, eso también disminuye la gana de una mujer hacia ti. Porque todo el mundo quiere... Óyeme, aunque suene raro o cliché. Aún tú estando en una relación de pareja. Todo el mundo quiere la ilusión falsa de libertad. O sea, como que yo me voy a mover de punto A a punto B. Yo no quiero una gente que me esté jodiendo. No, es que no es necesario. Yo moviéndome de punto A a punto B. O sea, estamos juntos. No es necesario. Pero también vamos... No es necesario. O sea, lograr entender eso. Mira, la relación ciudadana. Óyeme, la gente... Porque yo siempre he dicho, el que te va a pegar con él no va a encontrar la forma. Pero, Joan, mira. Nadie puede estar arriba de ti respirándote al oído para que tú no pagues con yo. Pero, mira, si tú no puedes mencionar Marca, la mutea. Pero, mira. No importa. Yo invito a todos aquellos que me estén escuchando ahora mismo que vayan como a las 12, de 12 a 2 de la tarde, a la plaza que se llama Coral Mall en San Isidro. Y usted va a ver los parqueos llenos. ¿Eso está abierto todavía? Sí, está abierto. Usted va a ver los parqueos llenos. Entonces, yo le invito a que entre a la plaza, establecimiento por establecimiento. Y usted va a ver lo vacío que está. Y tú dices, pero ¿y tú estos carros? Es porque un chismo para adelante están las cabañas en San Isidro. Dejan uno ahí y se van. Y se van en el otro carro. Normal. ¿Normal? ¿Cómo así? Pero, espérate, ¿te dejan el carro ahí y se van caminando? Tampoco vamos a especificar tanto. Son dos con vehículos. ¿Por qué son dos? Tú te vas a montar, yo estoy montando. Dejan uno y se va. ¡Uy, qué chuli! Y la plaza vacía y los parqueos llenos. Y ustedes saben. Pero es la realidad. Es una realidad. Es lo que te digo. O sea, tú no puedes forzar la mente de nadie con unos celos. O sea, y más una gente que tú quieres amarrar. ¿Por qué? VH Robert, dite un truco ahí. No, pero es que no es un truco. No, un truco no es realidad. Eso tú lo acabas de saber ahora, pero eso es normal. Eso es viejo ya. Y eso no es simplemente en esa plaza. En todas. En cualquier plaza que tú veas carro. En todos los lados. En todos los lados. Donde hay un parqueo, tú lo dejas ahí. Tú te vas cerca del 12. Te voy a poner más sencillo. Cerca del 12. De Jaina aquí. La plaza Luperonte allá atrás. Está ahí mismo. Llena de vehículos. Llena de vehículos. Y la plaza vacía. Y la plaza vacía. Date una vuelta por la caballa y tú vas a toda la puerta abajo. Y tú dices, ¿pero y entonces? Es la realidad, entonces. Eso es el show de celo, Iván. Y como yo digo. Pendejada. Eso fue lo que provocó que la plaza comenzaran a poner los tickets con un minuto. Con dinero. Porque la gente... Si te pasa una hora tanto. O sea que las plazas hoy en día el dinero lo están haciendo en los parqueos. Sí. Ya lo sabes. Ahora, volviendo al pene. ¿Te enfocas en el pene sí o no? Nunca dijiste, María. Es sí o no. Te hice una pregunta cerrada. ¿Te enfocas o no en el pene? ¿Sí o no? Depende. Bueno, lo que digo depende, depende, depende. Depende si lo que uno es lo que uno es lo que uno. Pero al principio, tú sabes, hasta la mujer se aprende besándola y tocándola. El hombre también es así. Tocándola. Claro. Tocándolo. Tocándola. Ah, claro, claro. Claro que sí. Sí, pero entonces, ¿por qué no nos tocan? Esa es mi queja de hoy. Esa es la queja de... Johan se está quejando por eso. Sóbame los sobacos, pásame la lengua ahí con los pelos. Arráncame el desodorante con la lengua. Algo. Mami, sóbame, pero sóbame. Es verdad. Como dice, sácame capa. Coño. Oye, oye, aunque tú me vayas sobre un pie, pero sóbame. 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 Es de verdad, amor. La que vaya a estar con bobaditas, sóbame. No, no, no. No, 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 no. Sóbale, sóbale. Ustedes son muy básicas, acéptalo. Tienes que acéptalo. No, mi amor, espérate. Yo tengo que defenderme. Usted es aquella, pero Michelle es Michelle. Michelle, tú amarra. Dime. Tú amarra. Tienes que comportar. Amarra en el sentido. Pues espérate, muchachos. Así no, así no. Muchachos amarra. Ay, Dios. Tú sientes que tú amarra. No estoy hablando en el sentido. Que frisa un hombre. No, no voy a hablar del feedback, porque ella se va a basar en los comentarios de los tigres. Todos los hombres te van a decir. Oye, porque quieren rapar de nuevo. Pero, pero, ¿qué sentido, Amaro? Dime, dime, ¿qué sentido? Tú conscientemente que tú digas, coño, tengo este tigre genuinamente. No porque él te lo digo. Tengo este tigre full que quiere. O sea, como que lo tengo loco. Porque conscientemente. Oye, te lo voy a explicar. Desde el punto de vista del hombre. Los hombres. Ay, Dios. Y todos los hombres saben. Somos maquiavélicos. Sí. No va a tocar con una tipa. Gente perverso. No va a tocar con una tipa. ¿Verdad? Y ya tú calcula y tú dices. Yo la voy a agarrar al cuello. Yo la voy a besar a esto. Tú hasta te mentalizas y tú dices. No voy a bajar la vagina. Como de maldad. Dice. La voy a desesperar. Y en tu mente. Entonces tú te compras. Dice. Me voy a dar una media hora chuleándome con la boca. Me gusta eso. Lo que se mentalizan en la mente. Y no hablan tanto. No, pero es un plan. Es un plan. Mira. Tú sabes que hablar mucho a veces. Te jode a ti. Es verdad. Te jode. Te cansate, te cansate. No, porque tú dices tantas cosas. Y al final tú no haces ni el 1% de lo que tú dijiste. O sea, es mejor yo decir. Te lo voy a meter ya. No hables mucho. No, no. Te voy a romper. A Michelle le gusta que no se lo digan y se lo metan. No, no. Así no. Espérate, así no. No digo yo. No, porque está bien que tú. A las mujeres. ¿Cómo vas a llorar a algunas mujeres? Se habla desde el deseo. Se habla desde el deseo. No, pero no me diga que mañana cuando te vea ya tú sabes. Te voy a agarrar, te voy a hacer esto, te voy a hacer esto. No, es que es una realidad. Por ejemplo, que se hable mi amor, wow, tú me gustas, tú me das deseos. Me excitas. No, no, pero eso es lógico. Esa es la misma cosa, pero no en el sentido de que mañana, prepárate, que mañana primero te voy a hacer esto y te voy a hacer aquello y te voy a hacer aquello. O sea, tú dices que no digan el plan. Ajá, dices que es lo que van a hacer. Si al final, de ese plan, dices que van a hacer mañana cuando me vean. No hacen nada. Expresar el deseo más no las acciones. Exactamente, el deseo. Porque eso no importa, porque yo puedo decirte, oye, tengo un deseo, que me sigo hoy, mañana, que se yo. Pero que yo te diga, mira, mañana cuando yo te vea, prepárate. Pero una pregunta, estoy hablando de ti. ¿Tú lo has hecho alguna vez tú decirle fulano, clácata, clácata, o tú eres de la que te siente en su sofá, espera que él sea? No, no. ¿Tú no lo has hecho? No, no, yo sí he hecho. O sea, no espero ni que me vaya. Yo también, claro que sí. Tú lo has tirado y que mira, yo quiero que un... Tú vas a llamar un tigre, o yo quiero que tú me rompas. Claro que sí. Ay, pero no te pongas nerviosa, espérate, que estás mala. Claro que sí, que se agarra el cuello. Está mala, no está mala. Es que parece que tuvo un recuerdo, no, pero eso está bien, eso está bien. Es que... No, pero eso motiva al hombre. Eso motiva al hombre. ¿Ustedes creen que esa estabilidad que yo tuve de año fue así? Y es tanto así, que motiva tanto el hombre, que el hombre aunque no tenga cuarto consigue punto ese mensaje. Sí, claro, por eso te digo que eso está bien. Por eso es lo que dice Joan, al principio la tipa te dice, yo vivo sola, te dice, no voy a pagar una cabaña, porque ya tú piensas, bueno, un Uber, una vaina, si está montado, le he hecho combustible el carro y freio. Al contrario, si dice, yo lo iba relajando, pero si dice, si vive sola, yo, uno solamente le dice, voy a durar tres meses sin esa casa. Claro. Ella me va a invitar, como yo le voy a decir, no, vamos a salir a cenar. Oye. Porque es la idea, oye, lo que tú tienes que invitar con mujeres como Michelle que viven solas y a su casa, eso es lo que le enamora. Fuera el coro, tú no eres lo que le enamora, tú evitas. No, ven para mi casa a cenar. No, vamos a salir a cenar. Ay, sí, me enamoro. Tenemos eso, en cabaña, y tú vas a gastar piel de cuarto y ella va a decir, coño, esos 1100, hubiéramos ido al Bravo, compramos una compra, y nos vamos al par de aumento. Aún ella te diga así, no, pero ahorrate esos 1000, vamos, no, no, cabaña, y después te vas a comprar el súper, no importa, pero es cabaña. Que ella sea la que se desespera y te diga, pero ya duerme aquí. Exactamente. Que el día que tú vayas la primera vez para amanecer, porque ella está tan desesperada que te vas a amanecer. Verdadera. Pero tú te quieres de una. Claro, tú. Pero, ¿verdad? Yo te quiero ya. Yo sé, mi amor, yo sé. Yo solo tú. Lo que me molesta es que se autoinvitan, porque espera que te inviten, mi amor. Ya yo lo dije eso, ya yo lo dije, pero espera. Lo que más odia, Michelle, ¿qué cocinaste hoy? ¿Me guardaste? No, 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 no eso, porque la comida, eso no importa. Y yo fue que hiciste. No importa, pero que yo... Claro que importa, porque yo no soy un muerto de hambre, es que es lo que ando pidiendo comida. Que se autoinviten. Ya casi, ya casi, ya. Que se autoinviten. ¿Eh? Es para que te inviten. No, tú, esa es tu forma de tú rebotarlo, si se autoinvitan. Pero, pero de una vez. Me jalo ahí. Porque dime tú, yo te dije a ti, hoy mismo, yo digo, ah, pues yo voy para allá, entonces. Es que lo que es cuando me invitan. Ajá. O cuando tú me vas a hacer un cocinado y todo. Yo voy para allá, voy para allá el fin de semana. Eh, pero quizá hay gente que sea... Eh, quizá sea gente genuina. O yo diría, por ejemplo, yo le diría a Michelle, cocina más algo y trájemelo. Exacto. Ya es otra cosa, eso no importa, eso no es nada. Tráemelo, cubáleme un chingo de esos mariscos y me lo trae cuando nos juntemos y nos va a matar. Porque eso no importa, eso no importa. Pero son camarones que compraste. Pero también, Michelle, tienes que también entender algo también. Tiene que ser abierta, Michelle. Hay algunos tigres que se criaron con el flow de, vamos a hacer coro para la casa de fulano, que qué sé yo qué. Claro. Y a veces dicen, conchale, vos me haces un corito para allá, una película, escucha música, ponemos un karaoke, compramos algo. También puede ser por ahí, tampoco lo maltrata todo. Exacto. No, pero quizá sus experiencias han sido que no ven Netflix, de verdad. La atacan de una vez, se le suben arriba. Eso es. Pero que quien vaya a una casa de una mujer sola, dice que nada más ven Netflix. Yo he ido, yo he ido, yo he ido, yo he ido, yo he ido a ver Netflix. Ay, sí, claro. He ido. Claro que sí. Ey, de nuevo, computase, computase, pase lo que pase, no vamos a tener exceso. Iba a poner, a ver Netflix, no, a ver DVD, porque yo, antes que seré a Netflix, yo estoy acá. ¡Compré esta película! ¡Ay, lo dijo! Dije que DVD en la calle, Vandy. Se metió al medio. Dividí en la calle, dije, mira, cómprame una cuerpo en la casa. No, pues sí, Netflix, porque te dije, ah, tú habías ido a ver Netflix en toda la casa. Ah, de verdad. Si eso salió el otro día. Netflix tiene cinco años. No, pero en verdad es lo que tú dices, o sea, hay gente que quizá, y yo como hombre digo, yo me he computado, yo digo, no voy a tener exceso, por más que me... Mentira, dicen... Tú sabes... Lo hace, lo hace. Tú, yo lo hace, pero luego no lo hace. Tú sabes lo que, eso que tú dijiste en realidad, eso amarra muchísimo a las mujeres. Pero pila. Cuando tú a una mujer la agarras y que ella te invita, con intenciones en ella de hacerte el amor. Y tú la paras. Es verdad. Sí, eso amarra. Olvídate. Y óyeme, es difícil como hombre hacerlo, y yo sé que muchos hombres lo han intentado. Dije, no voy a ir, pero al final terminé metiéndose. Óyeme, lo que más funciona usted decir es tener control. Sí. Es simplemente eso. Tener control no nada más de ella, sino de ti mismo. Tú decís, diablo, yo quería cruzarla, pero me aguanté. No, me aguanté. Óyeme, eso dice mucho de ti como hombre, porque si tú puedes aguantarte esas situaciones, ya el mundo es tuyo. No, y que la mujer tiene algo, que la mujer dice, yo puedo rechazar, pero a mí no me puede rechazar a nadie. Exacto, entonces cuando tú la rechaces, tú sabes lo que ella hace. Baja su modo, dice... Oye, eso es el ego que tú le das. Ahí me da en el ego a una mujer y le dice, mire, ¿quién es este tío? Y ella dice, yo es que me puse estos panties rojos, con brasier rojo, estaba machado. Me afeité. Me afeité. Ni me entró, me sometí un chin y ya se fue. Ahí se me dio igualita. Mira, hay un podcast que vamos a hacer, que son señales que tú te das cuenta cuando me llegas a la casa. Sí, señales que ella quiere. Sí, señales. Porque mira, a mí me ha tocado ir a casa, en mis tiempos atrás, claro está. Ay, 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 lo estoy arreglando, lo te sabe, no le he casado. Tiempo atrás. Pero está complicado. Pero es que tenemos que aclarar las cosas. Tiempo atrás porque la gente va a malinterpretar. Tiempo atrás yo llegaba. La gente no se puede mal informar. ¿Me entiendes? Ven a cenar para mi casa y vemos algo, y está todo. Exacto. Pero entonces yo iba al baño de ti, hermano, así, ve. Una casa, un par de estudio, una baña, una baña. Allí encontraba yo a mi hermano, los tocones, en la bañera, en la baña y en la asuradora. Los tres pelitos que se quedaron. Ay, no, espérate. Aquí hubo una límite. Dejando la evidencia. No, pero es de normal, pues en tu casa. Es de tu casa. Sí, pero no. Hay dos pelitos que se te fueron y se quedaron en el lavamanos. Se quedaron ahí, una bañita que tú no te das cuenta. ¿Me entiendes? Pero uno que llegó, uno hace así, uno hace un chequerao y se dio cuenta. Ay, limpieza. ¿Tú me entiendes? Es normal. O que tú veis que está muy rebucado la gaveta. Es que se espera visita. Es un tema próximo para otro poco. Ese rebucado en la gaveta que tú te das cuenta que dejó la gaveta media abierta con ese alboroto así que se está saliendo y se está buscando el panty que no se pone. ¿Qué es eso? Claro, ya del fondo, del fondo, del fondo. ¿Y esto le da la otra señal para no hacer? No, que se lo vamos a decir en otros podcast, ¿no? Claro. Para no hacerlo. Parece que ya lo hace y no se da cuenta. Sí, a ver. Ya la afectadora. Mira, es tanto así, es tanto así que hasta la organización en la habitación, tú te das cuenta cuando ella se preparó para tener sexo. Sí, es verdad. Porque cambió la sábana y huele y que es rica la habitación y todo. Son muchas cosas. Pero cuando tú te pones a Benefit, ¿tú sabes lo que hace? Va al huevo. ¿Qué es el problema? Chulén. No va a llegar huevo directamente. Chulén. Tenga usted también. Así como el hombre va con el control, usted también toma el control. ¿No hay hombres que van directamente también ahí? ¿Y a eso dónde tú lo dejas? ¿Los que van directamente a la avenida? ¿Y a eso dónde lo dejas? No, no, no. Pero nunca puede bajar directo ahí. Porque entiende que es ahí nada más. No, no, no. ¿Y dónde está eso? Escúchame, amor. Sí, pero ¿dónde lo dejan? Eso uno es mucho. Ese precisamente es el tema de este podcast. Yo ando diciendo que claro que sí, habemos hombres que vamos directo allá. La mujer se queja. Pero entonces, lo que estamos queriendo decirle, mujer, también nosotros nos quejamos. Va que no lo decimos. Claro. Espera, y van directamente allá y ni siquiera satisfacen a la mujer. Al final son ellos solos y ya. No, no, y eso son quejas personales. Tienes que hablar con el sucio dicho. Tienes que hablar con el sucio dicho. Dale truco, explícale, mira. Porque lo que pasa es de nuevo. Explícale, no, yo no soy profesora. Es el punto. Y usted no hizo nada. Todo tiene que ver con la sinceridad. No es que tú le expliques, que tú le digas, no me gustó. Ya, ese es su problema, no el tuyo. Pero no se lo diga. Es tan crudo así. Pero espérate. Se suicida. Se lo puede decir crudo, pero no se lo diga durante el acto. No, después. Tú espera un momentico. Mira, me quiero preguntar contigo. Mira, tú no me lo mamaste bien. Vamos a hablar. Exacto, exacto. Ahí es que radica. Oye, mientras más directo tú eres la vida, más situaciones te gustan. Y si ese hombre me da una puñada. Porque que no crea a una mujer que le va a decir en el momento específico a un hombre que no le está gustando lo que está haciendo, yo creo que lo va a hacer mejor. Mentira. Se acabó ahí mismo. De ahí para adelante lo va a hacer peor. De verdad. Pero, ok. Tienes que decírselo después para que en la próxima, esto es mejor. Sí, no, la mujer no da segunda chance. No, no, pero sí, sí. Y si en la próxima no hace nada. Pero lo que tú estás diciendo, tú estás dando el consejo, ¿de qué? No, claro, pero. Porque si el tigre te gustó y hizo un par de vainitas mal, dale el chance, habla con él. La mujer no da chance, bro. Exactamente. Para que la segunda vez te lo haga peor. No, la mujer no da chance. Exacto, es verdad. Si tú vendiste la movie y tú vas a la movie y no quedó bien la movie, la mujer no te va a dar chance. Hoy parte dos de esa película. Usted nada más tiene un solo momento para impresionar. Exacto. Por eso dije, no vayas a meter manos. Si ese día se cuadró todo de que sí oye y ella sí oye, no solamente la primera. Es más, déjala caliente. Es mejor. Que la deja babeando para que la próxima, cuando tú veas la segunda, y ella está alta, está loca porque tú le entres. Tú le entres la forma más mediocre posible y ella va a acabar. Se lo va a encontrar bien. A hombre que lo hace mal, usted lo hace así, la desesperando más en la segunda vuelta. Me gustaría que más hombres que mujeres vean este video, de verdad, que sí, para que aprendan. Y para que lo tiren, para que lo tiren a Michelle. Las mujeres tienen que aprender porque, de verdad, los hombres también queremos cariño. Pero es verdad. Pero nada, al final aprendimos hoy que las mujeres siguen sin entender que el centro del hombre no es un pene. Y ustedes también. Tenemos sentimientos. Algunos también. Necesitamos caricias. Tenemos cuellos, cabezas, tetillas. Tenemos cuellos, cabezas, tetillas, ombligos. Y las mujeres también tienen. Claro que sí, las mujeres también tienen. Estamos tan abiertos que el hombre se está mamando la nalga, a ese punto. ¿También le gusta que la mamen la nalga? Claro, a ese punto estamos. No llega el pene. No, yo no. No hay hombres. Pero un punto bueno, cuando tú tengas un coro también, cuando dijimos ahorita, agarra y ponga ese tema. Para que tú veas dos o tres que lo defiendas. Que vas a defenderlo, claro, es así. Porque se está incrementando. Claro, si se te puso en cuatro, tú le entras. Tú agarra y le dices, no, es que un deito, que sí o qué. No, porque yo no me dejo. Que está limpio. Si es mi mujer. Claro, fluye. Y comienzan a ponerle unos por qué, unos si es qué, si es... Uno baja la vagina y no se queja. Exacto. Uno da el beso negro y no se queja porque ustedes se tienen que quejar. Exacto. Fluye. Pues nada, gracias, suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Bye. Que me dé el tiempo ahí. Gracias. Gracias. Y la chica pide más, y la chica pide más, dale lo que quiera. ¡Quémala! 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 ¡Anda al diablo! Al momento de que tú pones ese video de dominicanamente, ya en cultura, tú dices, coño, qué duro. Pero tú lo dices, ¿por qué? Porque te encanta, te gusta. ¡Coño, mano! Os vamos al deablo, ¿qué nos ayudas más? ¡Esto es para nosotros que no están a enfocados de todas. ¡Pues estamos ahora! Gracias.